¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Venimos a comer aquí en... ¿Cómo se llama el local? ¿Cómo se llama? Taco marino. Es la primera vez que los pruebo y estoy emocionada porque Luis me los había recomendado. Y aquí venimos con la Carol y mi tema de Marta y la Pati. Y Luis dice que los recomienda así. Así que Fabi cuando venga te vas a dar una vueltita para acá. Tiene salsas de... Bueno, estos son los que va arriba, la cebolla morada, los pepinos con chile verde, guacamole, jitomate y mezclada de col. Y esta es una salsa de chipotle. ¿Y esto de aquí qué es Luis? Chile de aceite muy rico. ¿Y ese se lo pone también en los tacos? ¿Ese se lo pone en los tacos también? Ah, cabe mencionar que mi primo Luis diseñó todo esto. ¿Así o más talentoso? Así que vamos a esperar que se nos saco y ya que se... Pues ya estamos aquí en la casa de Luis, que vamos a probar... Bueno, yo, porque Pati ya los ha probado. Claro. Claro. Yo también. Y Carol es nuestra primera vez. Así que tenemos que grabar este momento tan especial porque son especiales porque es que... Los mencionan súper, súper. A ver, vamos a ver la reacción de la Carol. No me traigo bien. ¿Qué tal? El pelo va a estar nombrado si no te lo traigan. Bueno, aquí yo pedí dos tacos de camarón capeados. Y luego los rollitos con camarón y queso crema. Y te lo sirven con zanahoria. Ensalada de col. Y esta es una salsita agridulce que viene con chile morrón y piña. Y luego salsa mexicana. Aderezo chipotle. Y me pasas los demás ingredientes. Oh, ¿esto es? Se tienen con el chile verde. Pero dicen Luis que casi no enchilan. ¿Estás seguro? Si me enchilo, ¿qué pasará? Pues lloras. Lloras. Ceviche también. Oh, ceviche de camarón con su respectivo aguacate. Y, oh, y aquel de allá, me pasas el aguacate. El guacamole, por favor, comadre, amiga. ¡Y! Perdóname. No hay de qué. No te preocupes. Entonces, ¿me pasas el chile? No. Pues mira. Ya, entonces sí. Entonces, se les va a poner, miren, eh. Yo les voy a poner de todo un poco. Ensalada de col. Ay, está muy rica esa bebida. Porque ya me voy a volver a ver. ¡Oh! Y luego se les va a poner tantito de este. Que tengan de todo, ¿verdad, Pati? O cuáles menciones que tengan. Es a tu gusto, con tu gusto. A tu gusto. A mí me gustan solo así. Ok. Yo les pongo de todo. Pero ya de cada quien, como tú veas. Bueno, pues como es la primera vez, le voy a poner así atascado. Este, salsa de chipotle. Chile o salsa huevona o mexicana. ¿Qué, tía? Este es para los rollitos. ¿Quiere de esta, tía? No, le estaba perteneciendo, Pati. Y luego le voy a poner. Este es chile, Pati. Se está limpiado. De este. Un poquito. Y Luis me dijo que le ponga de esas de chile de árbol. Porque voy a pitar. ¿Qué más? Pásame el pepino. Le voy a arreglar primero uno. A ver. ¿Me pasas el chile de árbol? O, sí. No. Chile de aceite. ¿El árbol de chile? A ver. ¿Con poquito? Poquito. A ver. Por favor, a mí no me vayas a grabar. No, no, no. Como las que enseñaron cuando están conmigo. Nomás estoy grabando. Ay, quiero que le eché de más. Bueno. Vamos a hacer la prueba y verán qué bueno es el señor. ¿Por qué no? ¿Eh? Oh, claro. Mija, porque vos jingamos por todo. Es que porque tiene que estar en la memoria de mi memoria. En tu cabeza. Y en la de mi cámara. ¿Y en la de mi abuelo y mi abuelo? No, no. Bueno. Bueno, ahí va. ¿Quieres saber? Ahí va mi primer mordisco de taco. ¿Del uno al diez? ¿Del once? ¿Quince? Y obviamente me tengo que embarrar. ¿Y acompañándose a un buen tequila o cervecita? Bueno, Pati está tomándose un gimador. Ay, casi no salen estos. Y una mirinda. Porque tengo que manejar. Bueno. Hoy la está. Así que recomendados. Antes de, para ya comer a gusto, voy a probar el rollito de queso crema con camarón. Y... ¿Verdad? 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 Tú come, amigo. Tú come, amigo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hace falta? Este es un rollito. ¿Qué servizas? ¿Lo metes con esa salsita que les enseñé? ¿Verdad? No se van a arrepentir. Así que mientras nosotros comemos. No, de hecho van a volver. Ustedes saborense los tacos. Oliver. ¿Cómo la basura? ¡Guárdalo! Oliver. Oliverito. Oliverito. ¡Ah, no me la pasamos! ¡Oliverito! ¡Sí! ¡Oliverito! 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 Hola, Carmen. ¡Tota! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Papá! ¡Papá, Oliver! Compórtese como la gente. ¡Oliver! 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 Ya quedé como vallenita, bebé. Todo bien deli, 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 delicioso. ¿Y tu carne? No. Y ahorita nos vamos a ir a la fiesta de cumpleaños de mi primo Uri. ¡Oliver! ¡Ole! Hijo del este. Duérmate mejor. Salud por el del santo. ¡Ole! ¿Me pegaste, Sede? Yo estoy cansada ¡Hola! Ya estamos aquí en lo que será el festejo de mi primo Uri Déjenme enseñar las decoraciones, esta vez ya no ayudé puesto que voy a ayudar a organizar los juegos Pero les voy a enseñar más o menos cómo decoraron mi tía Quiero que sepan que mi tía hizo las chivitas estas de acá, los bolos Estas pues obviamente se las mandaron a hacer Pero ella todo decoró, hizo eso de la granjita De hecho esas calabacitas que ven ahí ya se las mandé una vez De decoración Puso aquí un arco También hizo estas como carretitas Con un animalito, es un granjero Esto ya se le cayó Acá Pero ahí está Y luego de este lado está un tractor Tractor Muy muy bonito Y de acá me imagino que va a ser para tomar fotos No sé exactamente Pero todo eso también Obviamente que se metía Y esto de acá es un marco Que será para tomar fotos con los invitados Pero así está decorado No sé si vayan a poner algo acá en las mesas Pero así es como decorar Así que Uri, feliz cumpleaños Que cumples muchos, muchos más Y te quiero mucho Y Dios te bendiga Y disfrutes de tu fiesta Aunque eres muy chiquito todavía Pero igual Vas a ver bien Te quiero mucho A ver, a ver, tan chulo Así tan chulo Sí, hola Uri Diles hola 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 tú Hola tú Así 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 Hola Dile hola Dile hola 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 Vamos con Skyli, diles hola, ¿cómo están? ¿Estás lista para quebrar piñatas? Sí. ¿Cuántas vas a quebrar? ¿Todas? Todas. Diles. Mándales besitos. Sí. ¡Eh! Jejeje. ¿Quieres abrazar a Luriel? Sí. ¿Sí? ¡Bravo! Pues ya llegaron los invitados y aquí estamos esperando, ¿vas a concursar en los juegos? Sí. Ok, vamos a jugar muchos juegos, de hecho yo voy a dirigirlos, así que va a estar súper súper divertido y Skyli aquí va a jugar y va a ganar, ¿vas a ganar? Sí. ¿Primer lugar? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Skyli, ¿cuántos niños tienes? ¡Ah! ¡Tres! ¿Ya vas a ir al Kinder? ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Quieres gusto a tu hermanito? Sí. ¿Qué te gusta hacer en Chucky Cheese? ¿Qué te gusta hacer en Chucky Cheese? Cuéntanos. Jugar. Comer. ¿Te gusta saludar al ratón Chucky? Sí. ¿Y no te da miedo? Sí, me tenía miedo, pero ya no. ¿Ya no? No. ¡Qué bueno! Este... Ah, yo cuando estaba chiquita también me gusta ver a Chucky Cheese. ¡Ah! ¿Y te gusta ir cuando viene a tu abuelita? Sí. ¡Oh! ¿Y de cuál pizza te gusta comer? De la otra. De la... De la de pepperoni o la de queso. De la pepperoni también me gusta la de queso. ¿Y cuál es tu favorita o tu favorita? Las dos. Las dos. A mí también. A mí me gusta más la de pepperoni. ¿Te gusta la que tiene piña? No. A mí no me gusta la piña. ¿No? La me gusta más. Esa es la que está. Ah, bueno. Sí. Así que ya saben, a Skyli le gusta ir al Chucky Cheese. Sí. Sí. ¿Te gusta festejar tu fiesta en Chucky Cheese? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser tu cumpleaños? Mmm... Hasta diciembre de Navidad. ¡Oh! Hasta diciembre de Navidad. No. Pues está bien. ¿Y ya sabes de qué tema quieres tu fiesta? ¿De qué? ¿Es tu princesa favorita de las tirinitas? Sí. A mí me gustan las sinicientas. ¿A ti te gustan las sinicientas? Sí. ¡Oh! ¡Mira qué padre! Así que aquí... Tengo rociro, la bella y la rosa, y todo salen los rotitos. ¡Sólo antes que me gusten los bonanes! No, pues está muy bien, Skyli. Este... Va a estar muy divertida tu fiesta, ¿verdad? Sí. Sí, de la sirenita. ¿A quién más le gusta la sirenita? Comenten. Sí. Diles... Diles, comenten si les gusta la de la sirenita. Comenten si les gusta la de la sirenita. Diles, bye. Bye. Hacer obsequio de algo. Bueno, yo no. Bueno, no es para usted. Pero es para Uri. Pero como Uri no sabe nada de nada... ¿Estás grabando la sirenita? ¿Estás grabando? A ver. ¿Qué pasa con la sirenita? Bueno... Es que... Ya verán. ¿Estás grabando? No. Bueno, no puedo leer para que todo el mundo se entiende porque si no hay las películas siempre se conoce de pendejo. Sí. ¿Y qué dice lo que te dice? Para Uriel, te reprimo tío Salo. Pequeño Uriel, que cumplan muchos años más y que tu mami te pueda comprar algo muy bonito con este presente. Ya te bendiga. No. Padre, mando. Me dure muchísimos años más. Recibe un abrazo con mucho cariño. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo te lo agradezco mucho. Dice que lo hace con mucho cariño, sin esperar nada de usted. Que lo manda con mucho, mucho cariño. Pues ahorita es pegada. No. La Patricia es un poco fregada, pero... No hay de queso. No más que hace... Esto, se lo quise dar acá apartadito. Ay, muchas gracias. Dile que no se ha ido. Yo le diré. ¿Qué? ¿Pues lo amé ese día, please? Ajá. De nada. Aquí está el pastel. Les estoy grabando antes de que lo corten y se le quiten lo bonito. Ya solamente estamos esperando a que empiecen los juegos. Más información de en el primero y al lado. Allá está, incluso lo rompiendo. Nos montaños de los juegos escalas teores. Tenemos que pesc Maxi. Lo otro. Muchísimas gracias por comentar todo o tanto. Adiós pero no la misma manera. Escre essa círcara. ¡Gracias! 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 ¡Sin empujarse! ¡Las manos atrás! ¡Las manos atrás sí sin empujarse! ¡Donde están fíjense con todo! ¡Yo quiero besarte! ¡Oh no! ¡Esperate! ¡Yo quiero besarte! ¡Yo quiero besarte! ¡Apuse! 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 ¡Sin empujarse! ¡Esperate! y 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 regrese otra vez y lo vuelve a hacer si se le cae se regresa y lo vuelve a hacer si se le cae se regresa y lo vuelve a hacer y ganó ella la ganadora fue ella bravo y y y y y y los que van a participar uno tiene que quedar parado ya creo porque uno tiene que quedar parado dos tres corre y 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey de a mí Hoy por ser ya de tres años la matamos así Despierta, Uri, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la vida! ¡Vamos! ¡A la vida sin bomba! ¡A la vida! ¡A la vida sin bomba! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se llama? ¿Cómo sigue? Es el ritual Está uno, si quieres uno Uno que es todo gris Gracias a lo que su tía, abuela ¡Mira papita! ¡Ay ahora para los picollos! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias papi! Las greñitas, le llamas la atención lo que tiene ¡Greñitas! ¡Me mortivita! ¡Dale otro que tenga pelitos! ¡No es que tenga pelitos! ¡Muchas gracias! De hecho Ay mira una escarpita Mira que divertido Mira 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 Ya lo abrió ¿Ese ya lo abrió o no? Para el ñam 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 Que les vaya muy bien, muchas gracias Adiós 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 Muchas gracias Adiós 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 ¡Oh, Dios mío! No sé, porque ya Patti se fue a la plaza. Ya Patti se fue a la plaza, eso no creo. ¡Ay, qué padre! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Qué más hay? ¡Sácalo! ¡Sácalo papá! ¡Sácalo! ¡Sácalo, córrele! ¡Mira! ¡Sácalo, córrele! ¡Mira! ¡Po, que no vaya a tumbar lo que hay ahí adentro! ¡Ay, qué padre! Yo creo que este le va a quedar como cuando tenga tres años. Pues sí. ¡Vale más! ¡Ay, qué suave! ¡Sácalo! ¡Ay, Yuri! ¡Ahí! ¡Sácalo! ¡Mira! ¡Este! ¿Ya viste el cámara? ¡Ya viste el cámara? ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Qué maravilla! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Qué maravilla! ¡Ay, te lo ves muy lindo! No, ya encantadísimo Bueno, bueno ¿Está bien? Bueno ¿Lo sacamos? Mira, papá Mira, hijita Mira, papá Mira, papá